...información en vivo desde Arequipa, efectivamente la Policía Nacional del Perú ha capturado a cuatro extranjeros, trece venezolanos y un colombiano, los cuales estarían involucrados en estos últimos casos de sicariato que se han presentado en la ciudad, que en total en lo que va del año son ocho. Según la policía, estos sujetos estarían involucrados porque en algunos celulares que tenían ellos se han encontrado algunos mensajes donde se hacen estas conversaciones de que iban a cobrar venganza, obviamente con algunas amenazas bastante fuertes también. Además, en el vehículo que ellos han sido intervenidos se les ha encontrado un arma de fuego, dos caserinas y se les ha encontrado también aparte dinero, por lo cual se presume que están inmersos también ellos en otros delitos, incluso drogas. Se les encontró Manuel trece gramos de clorhidrato de cocaína. Ellos fueron intervenidos en el distrito de Pau Carpata justo tres días después, más o menos, del último caso de una persona, un extranjero también venezolano, que fue encontrado sin vida, con siete impactos de bala, esto en la carretera hacia el santuario de la Virgen de Chapi, en el distrito de Ilarabamba. Se tiene que hacer todavía las pericias balísticas para ver si el arma de fuego que han encontrado en su pertenencia a estos extranjeros coincide con las balas que se han encontrado en algunos de los cuerpos de extranjeros también que se han venido dando en los últimos días y que obviamente preocupa la situación porque era algo que no se veía aquí en la ciudad de Arequipa y sin embargo ha incrementado de forma alarmante. Ocho en lo que va del año, tres se han presentado en los últimos mes y medio más o menos y todos son extranjeros, Manuel. Además de esto, la policía también, lo que pienso, lo que se sospecha es que es una banda a la que han denominado los Zicas del Norte que va viajando y que tendría operaciones en varias ciudades de lo que es el sur porque se le ha encontrado incluso billetes de pesos chilenos, un total de 1.200 pesos chilenos, se le encontró 600 dólares americanos y aparte cerca de 1.200 soles en billetes de 100. Entonces lo que se presume es que también sería una banda que operaría en Tacna y parte del norte de Chile y por eso es que tendrían... Una banda criminal de nivel internacional, opera Chile, opera en Perú, opera al norte de Chile y al sur del Perú, debe estar entre Arica y Tacna, tiene pesos chilenos y es su evidencia que lógicamente tiene también objetivos en nuestros vecinos del sur. Gracias, Wilber. Desde Arequipa, una muy buena nota. Yo quisiera levantar lo máximo que pueda, porque sí quisiera, por supuesto, levantar la moral a la Policía Nacional. Sí me encantaría tener 10 noticias diarias de hechos positivos, de golpes que la policía da, de desbaratamiento de organización criminal, de gente que golpea al tren de Aragua, a los gallegos, a los purohermanos y a todas estas organizaciones que nos tienen podridos.